Como vemos con este Star Wars, por el capítulo 6, vamos a Jakku. Un área del desierto cuya hermosa vegetación es cosa del pasado. Albergo secretos imperiales durante décadas. Hoy un año y cuatro días después de la batalla de Dendor, es una zona de guerra. Las carcasas contienen objetos potentes. Y vamos a buscar al padre de Aiden. Disparo guiado. Aiden, no. Volvemos a por ti ahora mismo. No, es una orden. Droide, desactiva las comunicaciones. Aiden, no. En principio, aquí no tienen que ver ni Dios. ¿Alguna casualidad es...? Los veo. No, no. Qué... No sé qué ponía. Merda. No. 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 ¡Está sola! ¡Dale una descarga! ¡Metele! ¡Dale una descarga! ¡Mierda! ¡Mierda! No, 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 no. 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 No, no, no. Cuesta creer que esto sea lo único que queda. ¿Viste la debilidad del imperio? Y no dejaste que te consumiera, eso te hizo más fuerte. Por eso ahora vas a irte sin mí. ¿Te me dices algo mejor? No, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ver, sobrevive. Vive. Debo llegar hasta luego, debo llegar hasta luego, seguir viva. ¡Troide, las comunicaciones! ¡Den, el evisperador, el evisperador se viene abajo. ¿Veis? ¡Den! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ya voy. ¡Den! 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 Silencio. Aiden, se acabó. Hemos ganado. Se acabó. No me digas que esto es lo final, ¿eh? Lo sabía. Basta ya. Basta. El droide dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto. Vamos, tienes que ver esto. Pues sí, eso al final. Nada, y... Diez minutos, solo. Ah, vale. Te quedas más tarde. Pillo o pilio. No puede ser que esté al final. No, no. Tienen que salir más personajes. Es Skylo Ren, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí, Kylo Ren. Claro. Por aquí, por favor. ¿De él? Si lo que querías era contratar mi nave, no tenías más que pedirlo. El mapa hacia Skywalker. Tú sabes cómo encontrarlo. No sé de quién estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? ¡Ah! 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 ¡Salta mi cabeza! ¡Salta mi cabeza! ¡Que te mantendrá a salvo! ¡No es así! ¡Aquí es donde empezaste! A ver más sobre... A ver... Entra en un estado frenético de ira y salta de un enemigo a otro, golpeándolos con su espada al ase y deduciendo los daños recibidos. Congela a todos los enemigos frente a él y los mantiene inmovilizados. A ver... Vaya bestia parda. Incluso les devuelve, eh. ¡No sé de qué estás hablando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Suscríbete! ¿Que tu hija te ha cambiado? ¡Suscríbete! 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 que ese frenzy solo me deja hacerlo cuando están inmovilizados hoy no me dejaba pegar porque antes no me dejaba matarlos joder dime a donde se llevó el mapa Lord Santeca Vajora se lo llevó a Vajora ya tengo lo que quería es todo tuyo acaba con esto ¿como estás Dale? ¡hostia! aún está vivo este cabrón ahora temas formalidades Husk ya sabemos como acaba esto si pues deja de hacerte el valiente porque tú ya no eres un soldado mirate eres un cobarde o has cambiado tu alma ¿para qué? ¿para ser padre? ¿para hacer de recadero en el Corvus? puede que Aiden me haya traicionado pero tú de él me has decepcionado tú decepcionas todos todos cambiamos ¿no es así? por ejemplo tú estabas muerto bueno Aiden es capaz de cualquier cosa pero no de matarme parece ser ¿o no? ¿no? Susk Gideon por favor no vayas tras ella no acabará bien para ti por favor ok quizás no está muerto eh El proyecto Resurrección puede continuar. Al contrario, Blen. Si recurrí a ti fue porque una vez me fuiste útil. A veces piensas que lo han matado y no, ¿eh? Pero a cambio tú te has retrasado y has permitido que un entrometido descubra nuestro plan. Te juro que no fue intencionada. Mis hombres trasladarán la operación Filió y tu crecer. No te pecarán esfuerzos en azul. Dejaré algunos hombres para comprobar que así sea. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz a ti. ¿Sabe que eso lo traerás aquí? Cuento con ello. Pues sí, pues sí, lo ha matado. Campaña completada. Pues se acabó. Continúa en multijugador. Visita la pestaña carrera. Pues adiós a la campaña. Ya está. Pues después no sé qué había de resurrección. No sé. Buenas maneras de acabar, si no. Pues hubiera preferido que hubiera acabado como antes. Como cuando se besan esos dos. Buenas maneras de todas las cajas. Ahí, Chibi. Se me sale esto, tío. Pero... ¿Qué hay? Nada. ¿Ves? ¿Ves algo? ¿Pongo abrir? Nada. No sé cómo va esto. No sé, quizás tienes que esperar aquí un minuto para que te salga algo. Nada. No sale nada. Aquí sí. Exploradores. No sé para qué sirve esto, ¿eh? No sé para qué sirve esto, ¿eh? No sé para qué sirve esto, ¿eh? Ah, equipar. Tío, me parece un... Mandalorian. El casco. No sé, equipar. República Galáctica. Tampoco no hay nada. ¿Veis? Pero salen un montón. Vanagini. Hostia, al fondo y esto, hijo de puta. Hostia, a estas naves. Bua, fit. Me va a ayudar. Bua. Palpatín. Evo, a fit. Fasma. Me va a gustar la armadura. Asalto. Pesado. Oficial. Especialista. A mí los oficiales me parecen nazis, tío. No sé. No sé. Palpatín. 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 A ver qué es esto. La historia de inversión continúa mientras la primera orden se la hace con el poder. La axia necesita la comandante de los cuadros infernal. Comenzar resurrección. ¿Cómo está? A ver. ¿Sigue la campaña? Sí, sí. Sigue, sigue, sigue. No aparece. Es que no podía ser que acabara de esta manera, hombre. Por esta aparece en la saga, de verdad. Las pelis. Es que no me suena, ¿eh? Podríais tratar el resumen. Esto ya lo hemos visto en este capítulo. Después, cuando acabe este juego, voy directo al Jedi, ¿eh? Jedi. Comité es de Kiara. Sistema Arkham. Y... Esperaría un poco que baje de precio... Star Wars Squadrons. Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Mira la hija. ¿Tan carca? Pues esta carca te va a enseñar un par de cosas sobre los AX y la seguridad. Una llamada entrante del Corbus. Se supone que tu padre no volvía en un par de días. Aiden, aquí es VIP. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Ahí. Vamos para allá. Miran que ha muerto. Me sale la luz. Tío, es VIP. Tío. Qué ganas tenía de verte. Lo mismo digo, Zey. ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido. Me alegro de verte, Rip. ¿Dónde está Zey? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata. Algo llamado Proyecto Resurrección. Está desapareciendo gente y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corbus Impilio. ¿Qué has descubierto? Nada. La nave estaba vacía y todo el planeta ha sido destruido. Busqué por todas partes, pero ni rastro de él. Así que miré los registros de la nave y encontré esto. Antes de Pilio, Dale visitó a Zula, un planeta en los límites del sistema. Allí habrá alguien que sepa qué le ha pasado a papá. Eso espero. Porque es nuestra única pista. Rip, pon rumbo a Zula. Sí, señora. A Zula. Corbus, has vuelto. ¿Encontraste a los nuestros en Pilio? Espera, ¿tú no eres Dale? Dale no está aquí. ¿Te ha enviado para ayudarnos? Seguridad, Jinata ha secuestrado ya a muchas familias y estamos desesperados. Alguien intercepta la señal. Son naves de seguridad, Jinata. Hombres de Klee. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. Rip, necesito tu experiencia y análisis en el puente. Zey. Sé que es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el almar. Los Zula nos dijeron que Jinata secuestraba familias. Deben de estar buscando más. Así es. Aquí Lima Kai, de la nave Oportunidad, llamando al Corbus. Rendíos antes de que esto se ponga feo. Justo iba a decirte lo mismo. Le dijo que eras de nada. Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca, comandante. ¿Cuál es el plan, Aiden? Puedes acercar el Corbus a esa... Indicen los enemigos dentro de una gran área de afecto y desactivar sus habilidades dentro de unos instantes. Disparad dos torpedos de protones que persiguen al objetivo y inflejen mucho daño. Agatha. No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres. Pero no ambas cosas. Veo cazas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme. Ten cuidado con esos asteroides. Tranquila, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. Bien hecho, mamá. Otro más. ¡No! ¡No! Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos. La agencia de GLEB debe de secuestrar a los motulados y trasladarlos a ellos. ¡Bien, hija! ¿Esos transportes los están atacando? Los transportes armados son la única opción hoy en día. Esquivaremos sus disparos. ¡Ve, conmigo! ¡Derribimos esos transportes! ¡Hola, cabrón! ¡Bueno, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy no vas a secuestrar a nadie más, Lee McCall. ¿Eso crees? Tengo que cumplir una cuota. Si no lo hago aquí, lo haré en otro sitio. No lo creo. No vas a ir a ninguna parte. Tenemos que parar la fracata de Ginata. El R.I.P. atrae sus disparos y atacaremos sus motores. Te sigo. ¡Suscríbete! ¡Por el amor del hack! ¡Para! ¿No le hace nada o qué? ¡Uh! ¡No le hace nada! ¡Seb tenía razón! Traes problemas. Creo que funciona. Digamos así. He caminado en paz. ¡No conseguiste! ¡Motores chabuscados! ¡Lima Kai! Esta es tu última oportunidad para rendirte. Glenn no me paga por rendirme. Me paga por cumplir con mi trabajo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde están? No lo veo. Están detrás de aquí. Aquí. Puedo distraerlo, pero no eternamente. Tú puedes. Solo concéntrate. Uno menos. Ahora le toca a tu amigo. No. Ah. Aquí queda yo. ¿Terminaste con sus amigos? Pero tú y en ello. ¡Mamá! ¡Acaba con esos tiempos y ayúdame! ¡Con un poco más! ¿Dónde estás? Dime que estás bien. Estoy bien. Ten cuidado. Limakai vuelve a por ti. Yo me ocuparé de... Tú ponte a salvo en el Corvus. Sí, señora. ¿Lo has visto, Azula? Ese planeta es una pesadilla. No sé a dónde envió Gleba a esos niños, pero seguro que les está haciendo un favor. ¡Usa el pulso de iones! ¡Bien pensado! ¡Eso desactivará las bombas antes de que exploten! O sea, se activar minas y mirar que exploten. ¡A ver si esquivas esto! Ya lo he hecho bien, ¿no? ¡Venga! ¡Déjalo ya! ¡No vas a ganar! ¡Cuidado ahí detrás! Vale, no lo he hecho bien ahora, ¿no? Solo acepté el trabajo porque se suponía que era fácil. Sueldo fijo, comida caliente y poca gente intentando apuñalarme por la espalda. Será prácticamente una jubilación. ¡Me estáis estropeando la jubilación! No aguantas, ¿eh, cabrón? ¡Venga ya! Ya está. Sé que es una palabra fuerte y eso, pero odio a ese tipo. Voy a por la fragata. Mamá, espera. Se acabó. La oportunidad se ha rendido. ¿Qué? ¿Acabo con su líder y se rinden sin más? Puede que les haya dicho que íbamos a disparar todos nuestros misiles de impacto a la vez. Faye, el Corvus no tiene armas desde hace décadas, si lo sabes. Bueno, pero ellos no. No lo saben. Buen trabajo, soldado. Aún no hay más. Nos lo contaron todo. Glade capturó a Dale cuando se topó con el proyecto Resurrección. ¿Dónde está? No vas a creerle. Mardos. Mardos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pediste a Zey que se quedara en el cono? Fue muy bien, Azula. Podría ser más útil aquí. Gleb es... una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que Zey sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Es verdad. Al menos nieva. Qué bien. Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la Operación Ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es esa luz? La Primera Orden. Tiene que serlo. ¿Qué han hecho? Vamos. Si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Dey. Podrás volver con la resistencia y averiguar qué está pasando. Oí que aún vivía gente aquí. Creía que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivocaba. Es Gleb. Lo era, más bien. Tirad las armas. El protectorado ha dejado de resultar útil para el Proyecto Resurrección y la Primera Orden. El Proyecto Resurrección. Secuestrando niños. Dirás, rescatando. Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia. Jamás. El Senado no lo tolerará. El Senado y el resto del Sistema Hosnian ya no son más que cenizas. Las luces rojas del cielo. Preciosas, ¿verdad? La República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos hemos estado preparando para este día. Verás, Aiden. Espero que valores. Que hoy, precisamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, nuestro escuadrón, mi familia. He esperado mucho. Para hacértelo pagar. Primero con Del. Así es. Y ahora... con tu hija. con tu hija. No me descarguen. 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 Averiguad qué saben de la Resistencia y después quemad la ciudad. He tenido que vivir en tu galaxia, Aiden. Ahora te toca a ti vivir en la mía. Jehová. No me descarguen. No me descarguen. No me descarguen. ¡Vamos! ¿Yinata luchando contra la primera orden? Defienden bardos y se protegen Pero seguridad, Ginata, no está de nuestra paz ¡Aprovechémoslo! ¡Vamos! ¡Nos dejo! ¡Atención! ¡Liquidarnos a todos! ¿Eso da por aquí? ¡Hostia, sí! ¡Mierda! Bueno, es guiado, ¿no? No, las tapoetes veo ¿Dónde está el bicharraco? ¡Están en nuestro camino! ¡A por ellos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡A por ellos! ¡Cuidado! ¡Enemigo pesado! ¡Hora de destrozar! ¡Dio, busca balizas de socorro por la ciudad! ¡Fuera! ¡No! ¡Baja! ¡Fuera aquí, asurio! ¡Va! ¡Fuera aquí! ¡No! ¿Sólo hay dos balizas? Tienes razón. Vamos a por ti. Toma. ¿Quién es conmigo? A ver qué hace. Vale. Cabellones. Llego de tiempo y me efectivo contra vehículos. Y reparación. Vale. Llego de tiempo. Llego de tiempo. Está a punto de irse la mierda esto, ¿eh? Ah, reparar. Vale. Mira, otro. Cójelo tú. No, no, no. No, no. Vamos, rip. Vamos, rip. Vamos, rip. No sé dónde tengo que ir. Tendré que salir de aquí, ¿no? No están aquí. Ya no me deja coger el bicho. No sé si han lanzado cohetes o la torreta, ¿eh? Han lanzado cohetes, ¿eh? Aquí está la otra. Armas, pesadas. Armas, pesadas. No. 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que asegurar la zona para abrir la cápsula ¡Gracias! 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 ¡Posiciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A eliminar a Aristotle! ¡Gracias! 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 Esn'istenza Atendencia Parece despejada Vamos a abrirla, ¿vale? Aire, abre la cápsula. Tampoco. Está vacía. Lo siento. No pasa nada. Está en alguna parte. Solo hay que encontrarla. ¿Por aquí o por aquí? ¿O sí? ¿Por aquí o por aquí o por aquí o por aquí? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí o 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 por Mierda Es que se activa ya para volver a Preparar Bien Hay que montar la torreta, ¿no? No sé quién va ganando Preocúpate de eso cuando encontremos a él ¡Casi estamos! ¿Es ella? No, la maliza está cerca La habrá arrancado para ponerse a salvo Vamos, para Nada, gana terreno No creía que tuvieran posibilidades No las tiene Si la primera orden se retira es una maniobra táctica Van a aplastarlos Bien, macho Bien, macho ¡Faith! Un nido de francotirador Venga lista Podemos llegar hasta ella Y veo mucho equipo cerca para ayudarle a salir Vamos, equipo, y vamos a por la chica Una lanzadera Más soldados de asalto No voy a dejar que se acerquen a esta chica No voy a dejar que se acerquen a esta chica No tengo que poner el cacharro este, porque si no Que tal No voy a dejar que se acerquen a esta chica Espero que se acerquen a esta chica No quedan más. Vale. Fee, ¿estás bien? No, cariño. Tu padre ha muerto. ¿Qué? Nos equivocamos con Greg. Fue Husk quien mató a tu padre. ¿Husk está vivo? Sí, pero no por mucho tiempo. Vamos a abordar ese destructor estelar y acabar con él. Airena. ¿Quieres ir a por Husk? ¡Deprisa, que se escapa! Mamá, para. Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá. Si hubiera estado dispuesta a luchar, si me hubiera unido a la Resistencia, nada de esto habría pasado. Ya has oído a Husk. La Primera Orden llevaba planeando esto mucho tiempo. Nada de esto es culpa tuya. Y aún puedes marcar la diferencia. La Resistencia necesita toda la ayuda posible. Si de verdad supiéramos cuánto poder tiene la Primera Orden... La Resistencia tendría una oportunidad. Vale. Vale. Tenemos que subir ahí. Perfecto. ¿Tienes una mala idea? Bienvenida a la Resistencia. Metrán dentro. Vale, dejamos aquí el capítulo Que ya llevamos una hora y diez minutos Bueno Por suerte la campaña sigue Y Seguiremos la campaña Bueno, muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós